Quiero ser de ti Jesús, abra mi camino, cambia mi destino, dame de tu luz Porque quiero retomar mi vida, quiero entregarme a ti Quiero cantar para ti, quiero vivir por ti Porque quiero caminar en tus pasos, moverme a tu lado Quiero ser de ti Quiero ser de ti, quiero encontrarme contigo Mi corazón herido, cansado y abatido, clama de tu alivio Quiero ser de ti Amado Señor, sin ti estar vivo no tiene sentido, dame de tu amor Porque quiero retomar mi vida, quiero entregarme a ti Quiero cantar para ti, quiero vivir por ti Porque quiero caminar en tus pasos, moverme a tu lado Quiero ser de ti, mi Señor Quiero ser de ti, mi Señor Sobre ti Quiero ser de ti Porque quiero, quiero entregarme a ti Quiero vivir por ti Porque quiero Señor, caminar en tus pasos Moverme a tu lado, quiero ser de ti Solo quiero ser de ti Quiero ser de ti